Hoy he tomado algo bueno para la sed Me ha calmo bastante, me he sentado bien Te miro desde luego, se va bien Cogida por las cuernas sin pararse Hay un incendio en tu ropa, mamá mía Hay que quitarla y desnudarte, poesía Poesía Y la ambulancia en mi casa, madre mía En la piel una gallina y poesía Hola, hoy comienza un nuevo ciclo de 100 cocinas Panadería, yo soy Sabrina Kuhn Soy profesora de panadería en una mesa Y hoy les voy a enseñar a hacer este pancito de molde Parece un pancito de molde nada más Parece una masa de pan de viena Si bien es una masa bastante sencilla Me parece súper versátil para que puedan hacer Un montón de preparaciones Yo hoy les voy a mostrar cómo hacer este molde Y unos bollitos secretos ¿Sí? Comenzamos con la masa Bueno, les cuento un poco acerca de los ingredientes que tenemos Son muy poquititos, ¿sí? Harina principalmente Si no tenemos harina no podemos hacer un pan Y para panadería, salvo algunas excepciones Siempre usamos harina 3 ceros Es la harina que tiene mayor fuerza y mayor contenido de gluten Un poquitito de azúcar Un poco de sal Tengo levadura seca ¿Sí? Pueden usar levadura fresca también Es el mismo agente leudante Nada más que vienen diferentes presentaciones Si utilizan levadura seca Como un poquitito más concentrada Siempre tienen que usar un tercio de la cantidad de la fresca Bien Tengo leche Y tengo manteca O sea, va a ser un pan muy tierno y esponjoso Voy a comenzar haciendo la masa La voy a hacer sobre la mesada En casa podemos utilizar un bowl A mí me gusta el enchastre Harina Voy a colocar el azúcar Vieron que el pan lactal Tiene como un gustito dulzón Bueno, esto va a ser algo muy parecido Mezclo un poquitito Y ahora voy a hacer una corona Acá voy a poner la levadura No tengo que disolverla No tengo que hacer absolutamente nada Si fuera levadura fresca Lo único que tengo que hacer es desgranarla Porque vieron que viene en cubito Voy a colocar la leche La leche estaba fría de heladera No hace falta que la entibien ¿Sí? Hay que tener un poco de cuidado Porque podemos llegar a matar a la levadura La levadura le gustan las mismas temperaturas que a nosotros Unos 23, 24, 25 grados Hasta 28 grados va a estar bien Ahora el tibio para nosotros es una temperatura muy alta Son arriba de 35, 40 grados Eso puede llegar a debilitar Incluso a matar la levadura Así que por las dudas No pasa nada Usen leche fría de heladera O a temperatura ambiente Esto elevar va a elevar igual Lo que hago es Mezclar primero un poquitito con mis manos Para que no se me haga un río de leche por la mesada Incorporo toda la harina Me puedo ayudar acá con mi mejor amigo Esto es un cornet Se llama cornet Rasqueta Scrapper En inglés Me va a servir para Raspar La masa de la mesada Y para ayudarme un poco en alguno de los amasados ¿Sí? Integro bien todo Y de a poco sí voy a comenzar Con el amasado Me ayudo siempre con mi cornet A sacarme restos de masa La realidad es que yo nunca recomiendo Que se compren Ningún tipo de utensilio ¿Sí? Para hacer pan No necesitan más que ganas Nada más Pero esto es De lo más barato Lo que más les va a servir Tanto en panadería En cocina Así que si quieren invertir en algo El cornet va a ser Esencial Comienzo mi amasado ¿Sí? Yo empiezo a unir Todos los trocitos de masa Que voy teniendo En mi mesada Y empiezo a Como a hacer presión Como si estuviera haciéndole Masaje en el cuello a alguien Con amor Obviamente ¿Sí? Hago un poco de presión Y empiezo como a girar la masa La puedo hacer rodar Sobre la mesada También No tengo que desgarrarla No hace falta ¿Sí? Lo que busco con El amasado Es que se empiece a formar La malla de gluten El gluten Es una de las pertinas Más importantes Que tiene la harina de trigo Que lo que nos da Como resultado Son masas Elásticas ¿Sí? Por eso en panadería No sirve tanto Por eso insisto También en que utilicen Harina 3 ceros Que es la que mayor Contenido de gluten Tiene No quiere decir Que no puedan hacer Un pan con harina 4 ceros Sigo amasando ¿Hasta qué punto? Hasta que no vea nada Sobre la mesada Ningún resto de harina Hago rodar la masa Como para Empezar a comerme Todo lo que quedó suelto Y ya tengo lista mi masa No se ve muy linda ¿No? Pero ¿Por qué? Porque me falta Un ingrediente Y es la manteca ¿Sí? Me preguntarán ¿Por qué no la agregamos antes? Bueno, la manteca Primero y principal Punto pomada ¿Sí? Tiene que estar como si fuera Una especie de crema Para la cara ¿Por qué la agrego Al final del amasado? Bueno, porque Este tipo de materias grasas Manteca Margarina Grasa Lo que hacen es Son un poco enemigos De este gluten Y lo que hacen es Debilitarlo un poco Si bien me va a quedar Una masa muy muy tierna Tengo que Formar Una buena Malla de gluten Antes de agregar La materia grasa ¿Sí? Entonces por eso La dejo siempre Hacia el final Del amasado Como me quedó Una masa Bastante tensa ¿Sí? Y desarrollé Bastante gluten Me va a costar Incorporar un poco La manteca ¿Sí? Y no tengo que desgarrar La masa No tengo que abrir Ponerla en medio Cerrarla Simplemente es como Si me pusieran Una crema en la cara Voy dando masajes ¿Sí? Y voy insistiendo Hasta que La masa absorba Toda esa cantidad De manteca Ven que de a poco Ya Va desapareciendo De la mesada Para finalmente Quedarme un bollo Muy tierno Bien humectado Por la manteca Ya casi lo tenemos Esen Cocina saludable Fácil Y práctica Contacta con Paula Cancinos Demostradora oficial Teléfono 284 55 99 96 Bueno ya casi Tengo lista La masa Fíjense Cómo cambió ¿Sí? La mesada Ya está Completamente limpia La masa absorbió Toda la manteca Se siente mucho Más elástica Se siente humectada También Es como una especie De crema Que le pusimos A la masa Como cuando Nos ponemos crema En la cara En este momento Puedo dar Por finalizado El amasado ¿Sí? El amasado Lleva tiempo Bien Hay amasados Más largos Hay amasados Más cortos Lo que nunca hay que hacer Es agregar harina de más ¿Sí? No lo necesita Ninguna masa Lo único que podemos hacer Una vez que estemos Un poco más cancheros Es por ahí Si notamos que la masa Necesita un poco de líquido Agregarlo un poco Pero en esta no hace falta ¿Sí? Termino el amasado Y lo que hago es Bollarlo un poquitito Darle una linda Forma Para que se vaya A descansar Así La masa está lista Ahora lo que falta Es que La masa La masa descanse Y comience a levar Bueno Mi masa se va a descansar Yo también Me voy a hacer un tecito ¿Sí? Ahí se la voy a dejar Adentro de un bowl O sobre la mesada Bien tapada Y mientras descansa Vos también podés descansar Y nos vamos a un corte Los mejores cocineros De Puerto Madryn Saben dónde conseguir Los mejores precios En artículos para sus cocinas Ollas, cuchillos Coladores, bandejas Fuentes Y vasquillas para gastronómicos Todo en Casa Miquel 25 de mayo 441 Puerto Madryn Mmm Frutos rojos Golosos Y chocolatosos Mousse Cremas heladas Y al agua En Bonfilio Disfruta de verdaderos Helados artesanales Te esperamos todo el año En nuestras dos sucursales Mirale el helado bueno Mirale el helado bueno a la vida Bonfilio El mismo sabor Siempre Delivery 447-0705 En cada sueño En cada emprendimiento En cada paso Cada decisión FIMEL te acompaña FIMEL te acompaña FIMEL te acompaña Porque sabemos Qué necesitas Para tu proyecto Y buscamos cada día La forma de darte lo mejor FIMEL Equipamiento comercial Acompañando tu crecimiento Siempre Frutería y verdulería Superfruta Nos encargamos de que a tu mesa Lleguen la verdura Más saludable Y la fruta Más fresca Todo tipo de verduras Hortalizas Y una gran variedad De frutas A un precio Super económico Superfruta Te despertamos Con un buen café Somos tu pausa En el almuerzo Cuando te das un gusto O compartimos tu capricho Mar y tiempo Café y comidas Roque Sainz Peña Y 25 de Mayo Cotillón, pitos y maracas Te espera con todo Para tu fiesta En Mitre y Alem Almacén y carnicería Zulmi En la esquina tradicional De 9 de Julio Y 25 de Mayo Chorizos de dolabón Pollo casero Cordero fresco Se destaca Roberto Más de 3 décadas Con carnes de novillo De primera calidad Zulmi Almacén y carnicería Reparto a domicilio Al 4473027 4473027 Almacén y carnicería Zulmi En la esquina tradicional De 9 de Julio Y 25 de Mayo Tepuel Fábrica de chocolate En todas sus formas Nuestro amor Sabe a chocolate Cascadas Bombones Huevos 40 años Produciendo Calidad Y dulzura Los afectos Se alimentan Con dulzura Avenida Roca 770 Puerto Madryn La Estela Receta tradicionales Y auténticas Desde 1989 Especialistas en puchero Y cocina de olla Menú ejecutivo Y carta Servicio de delivery 280 419 1309 La Estela Parrilla y Resto Roque Sáenz Peña 27 Puerto Madryn ¿Sos profesional O emprendedor? Llámanos al 284-60-56-44 Y hacemos destacar tu marca B-Studio Más que diseño gráfico Starting to Días Vitalser Vitalser Ser, frutos secos, cereales, legumbres y semillas, Vital Ser, 25 de mayo 589, comer rico, sano y saludable, incorpora hierro, fibra y pura proteína, energía vital, Vital Ser, productos sin TAC, 25 de mayo 589, alimentate mejor, date ese gusto. Reparaciones Oscar, Exfercil, servicio técnico, reparaciones de lavarropas, heladeras, lavavajillas, aire acondicionado, técnicos en tecnología inverter, venta de repuestos a precios especiales a reparadores asociados. San Martín 813, Whatsapp, 482 97 42, teléfono, 284 47 23 61. Reparaciones Oscar, Exfercil, te espera de 7 a 19 horas de lunes a viernes y sábado de 8 a 13 horas. Bueno, segundo bloque, ¿sí? Mi masa ya levó bien, no les voy a mentir, no tardó este poquitito de tiempo. Si esta masa estuvo descansando mucho, mucho tiempo. Esto va a crecer dependiendo de la temperatura que haya, ¿sí? Si en casa está más cálido, ahora que los días están lindos todavía, ¿sí? La levadura va a trabajar un poquito más rápido y esto va a crecer más rápido. A ver, no me gusta hablar de horas, ¿sí? Que va a estar en una, dos, tres horas, porque la realidad es que no lo sé de qué va a depender de la temperatura, ¿sí? Lo que a mí me gusta hacer es retardar un poquitito esa fermentación, o sea que esto le toma el tiempo que le quiera tomar. ¿Para qué? Para que la masa no me domine a mí y no tener que estar todo el día encima de la masa, que es lo que nos suele pasar. Cuando queremos hacer una pizza o queremos hacer un pan, ya nos molesta hasta el simple hecho de amasar. Por eso queremos agregarle harina para terminar rápido el amasado. Dejamos esto cerca de una hornalla, arriba del horno para apurarlo y ya tenemos listo el pan, ¿sí? ¿Puedo sacar un pan? Sí, pero jamás voy a sacar un pan bueno de esa manera. Lo que necesita esto es tiempo, ¿bien? Esto lo que hice fue dejarlo en la heladera. Yo obviamente lo dejo a temperatura ambiente, ¿sí? Por más de que mi casa sea fresquita, esto va a elevar bastante rápido, ¿sí? Me va a llevar un par de horas, pero va a elevar. Ahora, si lo dejo en la heladera que hace más frío, las levaduras tienen frío, pero siguen trabajando. Como nosotros en invierno, ¿sí? Que nos cuesta ir a trabajar, pero vamos igual, hacemos menos cosas. Bueno, la levadura trabaja con respecto a las temperaturas de la misma manera. Entonces yo lo que hice fue dejarlo en la heladera, ¿sí? Desde el momento en que terminé de amasar, completamente tapado. Y, nuevamente, dependiendo de las temperaturas que haya, ambiente y en la heladera, mi masa estuvo aproximadamente lista en 12 a 24 horas. ¿Bien? Lo bueno de la heladera, aparte de que nos da un control del tiempo para que podamos vivir nuestras vidas normales haciendo pan, es que la masa se enfría, ¿sí? Se pone más tensa. Y esta masa, al tener manteca, la manteca toma cuerpo y me es mucho más fácil manejarla, ¿sí? Porque piensen que lo que pasa en el levado es que el pan empieza a crecer, a crecer, a crecer, porque la levadura empieza a comer azúcares disponibles que están en la masa, que no es el azúcar que le, o no solo el azúcar que le agregamos, sino azúcares que están disponibles en la harina, ¿sí? Come, 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 y ¿qué hace? Empieza a producir dióxido de carbono. Y eso, como un globo, empieza a inflar la masa. ¿Bien? Esto en la heladera va a suceder, nada más que mucho más lento y va a ser de fácil control para nosotros, para que podamos hacer otras cosas aparte de hacer pan en todo el día. Mi masa, les decía, ya está lista, se siente hinchadita, está fría heladera, ¿sí? Pero se siente hinchada. Lo que voy a hacer es bajarla a la mesada. Voy a poner un poquitito de harina. Y me voy a ayudar siempre con el cornet, ¿sí? Parte lisa para raspar superficies lisas, parte curva para sacar masas de un bowl, ¿sí? Ahí. Esta es la parte fea, que digo yo, sí, es la parte que se esconde abajo de la masa. Esta es la superficie, es la parte linda. ¿Se acuerdan que antes de llevarla a la heladera la bollamos un poquito? Bueno, es para que quede siempre una cara linda, porque esta cara linda es la que va a exhibirse después cuando nuestro pan esté horneado. Lo que yo les decía es que vamos a hacer un pan de molde, ¿bien? Si bien es un pan de manteca, ¿sí? Es un pan de viena, ¿sí? Esa masa de pan que comemos cuando comemos panchos, cuando comemos hamburguesas o unos chips con jamón y queso. Bueno, es esta misma masa, ¿sí? Esta masa nos va a servir para hacer un montón de variedades distintas de pan. Yo lo que voy a hacer con esta masa es un pan del tipo lactal o de molde, ¿sí? Como les mostré al comienzo del programa. Le voy a hacer algunos bollitos también, como para que puedan tener en una panera, ¿sí? El peso que voy a utilizar para mi molde de budín, ¿sí? Va a depender obviamente del tamaño. Yo para este voy a utilizar aproximadamente unos 500 gramos de masa. ¿Necesito balanza? No, no es indispensable. Ahora, si me copa mucho la panadería, quiero tener mi emprendimiento, bueno, necesito pesar absolutamente todos los ingredientes y la masa que voy haciendo, ¿sí? Para que todos me queden del mismo tamaño, porque ¿qué va a pasar? Algunos van a elevar antes, algunos van a elevar después y eso me va a traer problemas hasta en la cocción. 500 gramos de masa por un lado y este lo voy a utilizar para hacer unos bollitos, ¿sí? Y los bollitos van a ser aproximadamente de unos 25 gramos, 25, 26, 28. Espero que tampoco haya 5 gramos de diferencia porque realmente algunos van a elevar antes, aparte de que vayan a quedar más chicos y más grandes. Entonces, van a elevar un poco más, un poco menos, van a hornearse distinto en el horno. Les voy a mostrar uno más. Y vamos a hacer uno más grande también. Vamos a hacer algunos de 40. Estos, estas porciones que estoy sacando de masa, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, van a poder, les decía, utilizarlos para hacer unos panes de hamburguesa, así nada más que en vez de usar 25 o 40 gramos, usan 80 o 100 gramos de masa. Esta la voy a dejar por acá. Van a poder hacer panes de pancho, les decía, unos chips, ¿sí? A mí me gusta mucho hacer este pan de molde, ¿sí? Tipo lacteado. Como el que compramos en el súper, pero mucho más rico, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de conservante, más que la manteca, que va a ser el ingrediente básico para conservar este pan. Les voy a mostrar primero cómo formar para poner un pan en un molde, ¿sí? Para hornear directamente en un molde, ¿sí? Ya tengo este molde previamente enmantecado. Y lo que tengo es parte fea, parte linda de mi masa. La parte linda de la masa hacia abajo, en la mesa, apenitas, enharinada. Lo que voy a hacer es presionar un poco la masa para estirarla. Y voy a llevar como si fueran los dos bracitos hacia el centro, como si fuera a formar una especie de vioncito, ¿sí? Presiono. Bien. Y lo que tengo que hacer ahora es empezar a enrollar esta masa. Yo voy a girar la masa para que lo puedan ver mejor. Tiro un poquitito más, ¿sí? Y lo que voy a hacer es enrollar. A medida que enrollo, doy una vuelta, sello con los dedos. Fíjense que tiene que estar absolutamente pegado. Doy otra vueltita y sello. Voy a dar otra vuelta y voy a sellar. Voy a estirar un poquitito más la masa. Giro nuevamente. Sello. Y voy con la última. Esta es la más importante porque si no se nos puede abrir el pan. Sello bien. Sello hasta con el canto de la mano. Fíjense que esté bien cerrado. ¿Sí? Y ahora me quedó la parte linda nuevamente hacia arriba. Y el nudito, el cierre, hacia abajo. Que esta es la parte que vamos a esconder. ¿Sí? ¿Ven cómo quedó? Esto les va a servir siempre. Es de los formados más fáciles para un molde. Recuerden que lo tengo enmantecado. Coloco mi pan. Y lo que hago es presionarlo un poco para que llegue al fondo de mi budinera. Ahí. Y ahora lo único que falta es levado. ¿Sí? Cubrir bien el molde. Y dejarlo aproximadamente que crezca un centímetro, un centímetro y medio hacia afuera. Recién ese va a ser el momento para hornear. Esto lo dejo a un costado. Y les voy a mostrar cómo hacer unos pequeños bollitos de este pan tan rico de manteca. Tengo mis bollitos de 25 gramos. Los voy a poner de este lado. Y mis bollitos de 40. Bien. La técnica es la misma para los dos. Esta es una técnica para formar un lindo bollo y bien esférico. ¿Sí? Siempre digo lo mismo. Tengo una parte linda y una parte fea. ¿Sí? Esta parte más rugosa es la que va a ir hacia abajo. La parte más linda es la lisa, la que va a ir hacia arriba. Esta va a ser la cara de mi pan. Como esta. ¿Sí? Lo que voy a hacer es también colocarla hacia abajo. La parte linda. ¿Sí? Estiro un poquitito mi masa. Parte fea, parte linda hacia abajo. Y lo que voy a hacer es ir llevando todos los lados de mi masa hacia el centro. ¿Sí? Ahí voy. Los voy juntando todos, todos en el centro. ¿Ven que de a poco se empieza a formar como una especie de bollito? Este va a ser el nudito, la parte que va a ir hacia abajo. Y esta va a ser la parte linda, la que va a ir hacia arriba. ¿Sí? ¿Se ve cómo quedó? Vamos con otro. De nuevo, la parte fea, mi cara linda. Presiono un poco la masa. Y la empiezo a envolver. ¿Ven cómo se alisó la superficie? Esto no solo le da una forma esférica, ¿sí? La puedo hacer girar un poco sobre mi mano también. Sino que le genera tensión, ¿sí? No es lo mismo este trozo de masa levado y con forma que este. Este va a tener un crecimiento irregular y hacia cualquier lado. Este, en cambio, el crecimiento va a estar dirigido hacia arriba. Bueno, yo me voy a seguir bollando estos trozos pequeñitos de masa, ¿sí? Y vos te voy a hacer un corte. ¿Bien? Ahora en un ratito nos vemos. ¡Vamos! Los mejores cocineros de Puerto Madryn saben dónde conseguir los mejores precios en artículos para sus cocinas. Ollas, cuchillos, coladores, bandejas, fuentes y vajillas para gastronómicos. Todo en Casa Miquel. 25 de mayo, 441, Puerto Madryn. Mmm, frutos rojos, golosos y chocolatosos. Mousse, cremas heladas y al agua. En Bonfilio, disfruta de verdaderos helados artesanales. Te esperamos todo el año en nuestras dos sucursales. Mirale el helado bueno a la vida. Bonfilio, el mismo sabor, siempre. Delivery, 447-0705. En cada sueño, en cada emprendimiento, en cada paso, cada decisión, FIMEL te acompaña. Porque sabemos qué necesitas para tu proyecto y buscamos cada día la forma de darte lo mejor. FIMEL, equipamiento comercial. Acompañando tu crecimiento, siempre. Frutería y verdulería, super fruta. Nos encargamos de que a tu mesa llegue la verdura más saludable y la fruta más fresca. Todo tipo de verduras, hortalizas y una gran variedad de frutas a un precio super económico. Super fruta. Super fruta. Cotillón, pitos y maracas te espera con todo para tu fiesta en Mitre y Alem. Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Chorizos de dolabón, pollo casero, cordero fresco. Se destaca Roberto, más de tres décadas con carnes de novillo de primera calidad. Zulmi. Almacén y carnicería. Reparto a domicilio al 4473027. 4473027. Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Tepuel, fábrica de chocolate en todas sus formas. Cascadas, bombones, huevos, 40 años produciendo calidad y dulzura. Los afectos se alimentan con dulzura. Avenida Roca 770, Puerto Madryn. La Estela. Recetas tradicionales y auténticas desde 1989. Especialistas en puchero y cocina de olla. Menú ejecutivo y carta. Servicio de delivery. 280-419-1309. La Estela, parrilla y resto. Roque San Espeña, 27. Puerto Madryn. ¿Sos profesional o emprendedor? Llámanos al 284-60-56-44 y hacemos destacar tu marca. B-Studio. Más que diseño gráfico. Más que ven ya, aquí, en caminar, lo que te gustó. Más que tenemos que establecerle la industria. No te gustó muy. Más que te gustó muy. Más que ven. Más que tengas luz, estánceptando, pero también puedes四edas cruzadas. Más que nos ha tra slants unMP. ¡Más que, no te gustó muy! Más que te gustó muy. Más que diches, abadá. Más que te gustó como en ti. Más que esperas un poco más. Marco de Adorno. Tiena signal. San Espe Aské, que te gustó mucho más international. Vitalcer. Frutos secos, cereales, legumbres y semillas. Vitalcer. 25 de mayo 589. Comer rico, sano y saludable. Incorporá hierro, fibra y pura proteína. Energía vital. Vitalcer. Productos sin TAC. 25 de mayo 589. Alimentate mejor. Date ese gusto. Reparaciones Oscar, Exfercil. Servicio técnico. Reparaciones de lavarropas, heladeras, lavavajillas, aire acondicionado. Técnicos en tecnología inverter. Venta de repuestos a precios especiales a reparadores asociados. San Martín 813. WhatsApp. 482 97 42. Teléfono. 284 47 23 61. Reparaciones Oscar, Exfercil. Te espera de 7 a 19 horas de lunes a viernes y sábado de 8 a 13 horas. Bueno, volvimos. Tercer y último bloque, ¿sí? Yo ya formé todos mis bollitos. De hecho, lo que hice a dos fue agregarle como, no sé si se ve ahí, ¿sí? Un pequeño bollito al final. Lo que voy a hacer con estos dos como para mostrarles algo más divertido para hacer. A ver si tienen hijos o para un cumpleaños, un evento. Voy a hacer unos pequeños conejitos. Lo único que hice fue cortarle con la tijera unas orejitas. Nada más, ¿sí? Y esto lo único que tiene que hacer ahora es levar. Si el levado empieza acá, tiene que duplicar su volumen. Bien, yo lo tengo que tocar y lo tengo que sentir hinchado. Si yo esto lo mando así al horno, lo que va a pasar es que se va a poner tenso y por más lindo o dorado que esté, cuando lo saquemos va a estar duro, ¿sí? Va a quedar como una especie de masacote. Yo ya tengo uno listo acá, ¿sí? Que estuvo levando unas dos horas aproximadamente, ¿sí? Fíjense que están muchos más hinchaditos. ¿Se ve el tamaño? Sí, tienen exactamente el mismo peso. Obviamente que los moldes son distintos, pero los demás tienen los mismos pesos. Fíjense cómo duplicó su volumen. Yo lo que hice fue ponerlos en una placa previamente mantecada. No tienen manteca, ¿sí? O no lo quieren gastar en manteca. Apenitas un poquitito de harina para que no se pegue nada más. Y esto, así como está, me lo llevo al horno. El horno a unos 180 grados, ¿sí? Y a este, antes de llevármelo, lo que voy a hacer es pincelarlo un poquitito con esto que se llama doradura. No es más que huevo desligado, ¿sí? Con un poquitito de leche o agua. Como una especie de huevo líquido. Yo siempre digo lo mismo. Con el que pintan las empanadas. Bueno, lo vamos a pincelar un poquitito por encima para crearle una linda costra dorada. Y ahora sí, este se va al horno. En el horno, ¿sí? La cocción, el tiempo va a depender del tamaño de nuestros productos. Los pequeños bollitos tal vez estén en 15 minutos aproximadamente. Y el molde también, dependiendo del tamaño, puede que esté 25 minutos, 30 minutos, 40 si tenemos un molde grande. Ahora solamente resta esperar. Esen, cocina saludable, fácil y práctica. Contacta con Paula Cancinos, demostradora oficial. Teléfono 284-55-9996. Volvimos, tercer bloque y último del programa. Ya están listos los panes. Ya salieron del horno y de hecho estos ya se enfriaron un poquitito, ¿sí? Les voy a mostrar cómo está la amiga. Este me encanta hacerlo en molde porque es ideal para unas ricas tostadas a la mañana. Fíjense qué lindo. Y tiene una manteca riquísimo, ¿sí? ¿Cómo es la conservación de estos pancitos? ¿Sí? Yo suelo ponerlos adentro de bolsitas de nylon, ¿sí? Lo que hace el nylon es mantener la humedad, ¿bien? A ver, si lo dejamos una semana dentro de la bolsa de nylon y puede que se empiece a poner feo. Pero unos dos, tres días van a estar bien. Sí, la manteca es un buen conservante. Pueden hacer unos sándwiches, pueden hacer unas tostadas. Yo lo que suelo recomendar para las tostadas es cortar todas las rebanadas que ustedes quieran del pan, ponerlos adentro de esas bolsitas de nylon o adentro de un tupper y llevarlo al freezer, ¿sí? El freezer puede estar hasta tres meses. La sacan del freezer en el momento que se quieran hacer la tostada, se van a tomar el café. Así congelada como está, la ponen en la plancha o en la tostadora y en unos segunditos va a estar lista. O sea, si quieren hacer esta receta y espero que se animen, ¿sí? Pueden encontrar la receta y el video también con el paso a paso en mi Instagram personal que es sabriena.panadería, en el Instagram de una mesa y también en el de 100 cocinas, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Para el próximo programa tengo una súper receta. Vamos a hacer una rosca de Pascua. ¿Qué les parece? ¿Se van a animar? ¿Les va a gustar la panadería? ¿Qué les parece? ¿Les va a gustar? ¿Por qué les parece interactuar? ¿Qué les parece? ¿Les va a gustar la panadería? ¿Qué les parece que estás aquí?